Hernandario Henao Quintero, también conocido con el alias de HH, nació en el municipio de Fredonia el 4 de abril de 1957. Fue un policía retirado y que luego se convirtió en jefe de seguridad del cartel de Medellín y también en uno de los hombres de mayor confianza para Pablo Escobar, en el área de la administración de propiedades y laboratorios del polvo blanco. Era considerado primo de la esposa de Pablo, María Victoria Henao, al compartir el mismo primer apellido, pero en realidad no eran parientes. HH ingresó a la organización como testaferro para controlar laboratorios que el cartel tenía establecidos en el Magdalena Medio, después de que este se le presentara a Pablo en una fiesta de aniversario de él y María Victoria Henao en 1979. Ya que HH conocía a la familia Henao desde tiempo atrás, se convirtió en el confidente del capo y su principal asesor. Se encargó de financiar con dineros del mundo ilícito entre 1984 y 1988 las autodefensas del Magdalena Medio y puso a esas organizaciones al servicio de su patrón y de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, para así mantener abierto el cordón del Magdalena Medio entre Cundinamarca y Antioquia. Durante esa misma época y junto a Mario Henao, quien era la persona al que Pablo creía más sobre esta tierra y que fue socio, compañero de luchas, parte importante de su organización y además de que se había convertido en su cuñado, ambos fueron partícipes de un gran número de hechos delictivos cometidos por Escobar, además implicados en casi todos los laboratorios que tenía la organización, como Tranquilandia, Villacoca, Coquilandia y Mamarrosa. Posteriormente, durante los primeros años de la guerra contra los capos entre 1987 y 1990, HH fue uno de los administradores de la hacienda Nápoles, se encargaba de pagar a cada trabajador de la hacienda, además del manejo y cobro de impuestos de la pista clandestina del Magdalena Medio. En pleno Magdalena Medio existió durante casi 10 años un poderoso complejo para procesar, empacar y exportar el polvo blanco llamado Mamarrosa, el cual Escobar y Rodríguez Gacha llamaban El Eje. En este sitio se hacían los más famosos vuelos, con envíos de 20.000 kilos de polvo blanco mensualmente a los Estados Unidos. Allí, uno de los que controlaba el lugar era HH, que aparte de administrar la finca favorita de Escobar, HH convivió con varios de los trabajadores de Escobar y Gacha, quienes a pesar de sus orígenes diversos, fueron en algún momento integrantes de una organización aún mayor, la cual compartían intereses, proyectos y acciones conjuntas. Hernán Henao fue capturado dos veces. La primera vez ocurrió el 17 de abril de 1987 en Puerto Triunfo, mientras portaba una cédula a nombre de Luis Carlos Ramírez Olorzano, tras una intensa búsqueda de la Policía Nacional al intentar capturar a Daniel Bolívar alias Avión y a Jairo Adolfo Tangarife alias 24, quienes eran dos miembros del cartel de Medellín que eran paramilitares, cuidadores de cocinas del polvo blanco, administradores de la ruta La Mamarrosa, quienes lograron escapar del operativo y quienes serían dados de baja tiempo después. H.H. fue dejado en libertad el 8 de junio de 1987 porque según las autoridades que fueron sobornadas previamente con 50 mil dólares, era un capturado más que no tenía nada que ver con alias Avión y alias 24. La segunda vez ocurrió el 7 de julio de 1990 en un operativo a la Hacienda Nápoles, del cual logró escapar Escobar junto a sus lugartenientes, pero varios no lograron escapar entre los que estaba H.H. Sería dejado en libertad el 25 de julio de 1990 tras varios sobornos pagados por Daniel Montero Carvajal alias Danielito a las autoridades. El 30 de abril de 1991, por órdenes de H.H. y Pablo Escobar, dan de baja a la salida de la Universidad de La Salle al exministro de Justicia Enrique Loumurtra, quien había perpetrado acciones contra el cartel y que también estaba a favor de la extradición de colombianos a los Estados Unidos. También por órdenes de H.H. y Pablo Escobar, dan de baja al 20 de julio de 1991 al jefe paramilitar Henry Pérez, quien había brindado la ubicación de Pablo a las autoridades tiempo atrás. Este individuo, conocido como Móvil 20, quien fue el más importante líder de las autodefensas del Magdalena Medio y mantuvo estrechos vínculos desde 1985 con Gonzalo Rodríguez Gachalias, el medicano, y por medio de este con Pablo Escobar Gaviria, quien tenía tierras en la región desde 1978 y puso todo su aparato armado al servicio de los capos del cartel de Medellín, ya fuera para acciones defensivas como ofensivas. Pero tiempo después, Móvil 20 y Pablo se declararon la guerra. Posteriormente dio información a las autoridades para capturar al capo en el marco de la operación Apocalipsis 2, el cual falló. Por tal razón, HH y Escobar pusieron recompensa por su cabeza. Desde la fuga de Escobar de la catedral el 22 de julio de 1992, HH tenía el control sobre la caja menor del jefe del cartel y sobre los sistemas de seguridad y de movilización del capo. Estaban cargados además de la cobertura y la preparación de las caletas empleadas por Escobar para ocultarse, aunque las caletas del cartel empezaron a ser localizadas a partir de la operación Cocorná. Desplegada en julio de 1990, cuando el propio Escobar y Jorge Luis Ochoa Vásquez escaparon a un cerco tendido por las autoridades para lograr su captura en la Hacienda El Oro, en el Magdalena Medio. Esa finca, los investigadores lo descubrieron dos meses después. Poseía dos pasadizos secretos y cuatro vías de escape que al final le permitieron escapar al cerco tendido por el cuerpo de élite de la policía. A alias HH se le asignó una recompensa de 100 millones de pesos colombianos, el angelito, el arete y el palomo también tenían esa misma recompensa, luego de que se fugaran de la catedral y fueran requeridos por las autoridades. Posteriormente HH fue denunciado por un ciudadano que recibió la recompensa de los 100 millones de pesos ofrecidos por el gobierno. Este ciudadano también le ofreció la información a los pepes, que también con ellos recibió otra recompensa. Los pepes secuestraron a alias Amarillo, un hombre de Medellín que haría la ubicación de Murillo, uno de los hombres de mayor confianza de HH, que al ser torturado haría la ubicación exacta de su jefe. HH sería dado de baja por las unidades del bloque de búsqueda el 1 de marzo de 1993, tras un intenso tiroteo con policías y soldados que se prolongó varios minutos. Esta operación fue en la calle 46 con carrera 79 de Medellín, en el barrio Laureles. La operación se registró hacia las 9 y media de la noche con base en información suministrada por el denunciante y los pepes. Hernando Henao, que con solo 35 años, trabajaba desde hace más de 10 años con Escobar. Su vida había terminado allí.